Como policía no tenemos un sitio donde llevar a estos habitantes en condición de calle, los retiramos y efectivamente llega el cuadrante, los retira, pero está lo que tú mencionas, más se demora en la policía en retirarse del punto cuando nuevamente los habitantes en condición de calle se encuentran en el sector. Estamos pendientes, el día de mañana miércoles tenemos una reunión con los comerciantes del sector para generar algún tema de algunas estrategias también en el marco de esta situación. Invitar a los ciudadanos primero que continúen haciendo uso del terminal, de esos espacios que es el terminal de transporte aquí en nuestra ciudad, que vaya la gente, que sienta confianza y vamos a incrementar el tema de los patrullajes y de los controles ahí en ese sector para evitar obviamente lo que tú me acabas de mencionar, que la gente se sienta incómoda, se sienta temorizada porque estos habitantes en condición de calle están ahí, que generan riñas, ahí por la moneda, ¿no? Entonces, claro, llega, se baja las personas de su servicio público, llegan en su motocicleta y le llega de una vez la persona para llevarlos hasta el sitio donde le venden el tiquete y es por la moneda o ayudarle con la maleta. Entonces vamos a trabajar y vamos a mirar a ver si podemos, si podemos, no sé, con la administración distrital poder identificar a esas personas porque hay unos que ya llevan mucho tiempo ahí, ¿no? Y que son los que tratan de pelear con los habitantes en condición de calle y generar las riñas. Entonces estamos trabajando en eso, vamos a ver la reunión el día de mañana y de eso a ver qué podemos sacar con nuestra administración distrital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!